Buenos días, bienvenido mi comandante en jefe a la base aeronaval capitán de navío Antonio Díaz aquí en la isla de Los Chilas. Nosotros lo que tenemos aquí al frente es precisamente una maqueta de un misil Otomar MK2. Esto es un sistema de armas adquirido por la república en la década de los 70 y que nosotros con tecnología propia y apoyados por nuestra hermana República de Cuba con técnicos de ambos países hemos podido actualizar y traer en tecnología a nuestro tiempo un sistema de misil superficie a superficie, es decir, de barco a barco que responde a todas las exigencias de la actualidad en la guerra. Este es un misil que mide aproximadamente 4.46 metros consta de una cabeza de radar de búsqueda posteriormente tenemos una cabeza de guerra que es donde va la parte explosiva aproximadamente 240 kilos de explosivos luego tenemos el cuerpo generador e impulsor que son, consta de una turbina más dos búsqueda de aceleradores como los que tienen aquí en frente. Para nosotros en la Armada, en la Fuerza Armada y para nuestro país es de suma importancia que podamos con tecnología propia tener a punto sistemas como estos. nosotros hemos en el pasado adquirido sistemas de armas y no teníamos transferencias de tecnología hoy por hoy una de las preocupaciones, como usted lo acaba de decir, de nuestro Comandante Supremo y Eterno es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el país como un todo pueda tener una tecnología propia lo cual significa pues este logro que tenemos aquí. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio, para eso hemos conformado una fuerza de tarea que la comanda el vicemigrante Pinto Blanco, Comandante Naval de Operaciones con un grupo de tareas designado 25.1 autorizado tanto por el Ministerio Popular para la Defensa como el Comando Estratégico Operacional En esta lámina, mi Comandante Jefe, podemos observar dos buques Patrullero Costero Federación y el Patrullero Costero Victoria Papá Charlie 12 y Papá Charlie 16 Estas dos plataformas de lanzamiento están listas para que puedan dirigir un misil el día de hoy Ambas están preparadas con dos misiles cada uno Nosotros vamos a emplear el número de misil que usted autorice el día de hoy También tenemos siete plataformas más listas que no están en el área pero que las hemos preparado también con el mismo sistema de misiles automáticos Nosotros vamos a emplear como blanco el día de hoy un remolcador donado por el INEA A ese remolcador se le han soldado algunas superficies metálicas para aumentar la superficie radarable Inclusive se le han colocado dos postes con una malla metálica para aumentar esa superficie radarable Y el misil tenga mayor oportunidad de captar Lo cual significa que si el misil pasa por la malla metálica el impacto es efectivo Nosotros tenemos la isla de la horchila Aquí la podemos observar en esta carta Está justo dirigida hacia el norte Y aquí podemos observarla graficada al sur Nosotros para este ejercicio hemos establecido Un polígono de tiro de una base de 30 millas náuticas por 90 millas náuticas En este sector tenemos 5 días con todas estas unidades que usted puede observar Aquí en la lámina haciendo patrullaje de manera que no exista ninguna embarcación en el área del polígono El blanco lo hemos colocado a 25 millas náuticas Lo cual significa que tenemos un espacio suficiente de seguridad A la navegación para que no existan embarcaciones en el área Pasa la próxima Bien, aquí tenemos el perfil de lanzamiento y recorrido que hace este tipo de misil Una vez que es lanzado Él alcanza una altura aproximada entre 90 y 100 metros de altura Luego baja aproximadamente a 70 metros y con su radar verifica cómo está el mar Para bajar a una altura de ataque de 7 metros aproximadamente sobre las olas Cuando el misil se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros del blanco Entonces comienza la cabeza de búsqueda a ubicar el blanco y hace el impacto Este es el ejercicio que vamos a hacer hoy como la culminación de los trabajos que venimos haciendo de tecnología en cuanto a armamento se refiere Bueno, almirante Diego Guerra lo felicito Y como dice la consigna Chávez vive La lucha sigue En toda esta obra de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esta es la mano del Comandante Supremo En cada cosa que fue preparando Nosotros tenemos aquí al exministro de Defensa Periodista José Vicente Arangel Que lo invitamos de manera especial porque Fue testigo de las búsquedas del Comandante Chávez De este camino de reivindicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Yo quisiera que Diosdado también, Presidente de la Asamblea Nos hiciera una reflexión sobre Bueno, ustedes como muchachos En la década de los 90 Se alzaron Aquí yo tengo El símbolo del 4 de Febrero Símbolo glorioso Que abrió el camino Para que hubiera un proceso de renacimiento nacional Y hoy pudiéramos ver El renacimiento de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana Preparada, lista, cada vez mejor equipada Para su función fundamental Defender la soberanía de la patria Defender a nuestro pueblo Y como dijo Sucre Esto es apenas el preludio De lo que va a ver nuestra patria En el fortalecimiento de la capacidad De una Fuerza Armada Para garantizar la paz de la República La vida de nuestro pueblo La tranquilidad Yo quisiera que Diosdado Nos hiciera alguna reflexión Sobre este ejercicio Que hemos venido a supervisar Muchas gracias compañero presidente Bueno, en principio Contentos de estar acá En esta base aeronaval Y el esfuerzo de hoy Tiene que ver con la formación De los hombres y las mujeres De nuestra Fuerza Armada Una Fuerza Armada Total y absolutamente Opuesta a la Fuerza Armada Que encontramos nosotros Y que nos llevó a cosas Como el 4 de febrero Del año 92 Estructuralmente unida De hombres y mujeres Alrededor de un proyecto Revolucionario Un proyecto de patria Acompañando a nuestro pueblo Acompañando Bueno, todo el ideal Del libertador Simón Bolívar Y de nuestro comandante supremo El comandante Hugo Chávez Esto de hoy Es un sueño Comandante Chávez Nosotros cuando éramos cadetes Desfilaban los tanques En gandolas En gandolas Y no había tanques Que pasaban Aquí son testigos Los compañeros Que en esa época Seguramente eran capitanes Eran... Esto es bueno Que lo escuchen Los muchachos De las academias militares Los alferes Los cadetes Todo el mundo Este pendiente de esto Las nuevas generaciones Que encuentran Un mundo distinto Bueno, saber De donde venimos Del infierno que venimos No, y además De la separación Del militar Del compañero Que no era militar A nosotros En la Fuerza Armada Inclusive Era común Que alguien Que era mal cadete O mal soldado Le decían civil Era una connotación Hasta despectiva Despectiva Pues mira, civil ¿No? Cuando al contrario Pues nosotros todos Venimos del mundo civil Somos soldados Por... Bueno, la vida Nos colocó allí Y debemos estar Y ser unidos Constantemente Y hoy Esto que hace la Armada Con compañero Almirante Diego Guerra Y todos los compañeros De la Armada Nacional Bolivariana Es una demostración De lo que ha venido ocurriendo En todos estos años En tiempos pasados Esto fue chatarra Esto se hubiese convertido En chatarra Aquí la inventiva La iniciativa El trabajo Y sobre todo Las indicaciones De nuestro comandante En jefe supremo Comandante Hugo Chávez De que esto Debía recuperarse Y esto es un sueño Pues esto es una orden De él Esto es una orden De él Orden cumplida Orden cumplida Mi comandante Aquí Hablando fíjate De civiles Yo quisiera leer la palabra A José Vicente Arangel Para que nos haga una reflexión Él ha vivido Las distintas etapas ¿No? Que le ha tocado enfrentar A nuestro país Y puede tener una valoración Quizás Históricamente Más Completa De lo que Es el significado Que nuestra armada Hoy sea una armada Que de verdad Proteja a nuestros mares Que de verdad Este al frente De tareas históricas Como esta Adelante José Vicente Yo creo que La audacia Del presidente Chávez Que era una persona Con una gran intuición Se expresó Por ejemplo Cuando Me hizo el honor De designarme Pinito de la defensa En una época Muy difícil Es decir Es decir Que él Concibió La unión Pueblo Fuerza Armada En términos Muy concreto Quiso enviarle Al país Un mensaje Al designar Un civil En aquellas circunstancias Hoy en día Eso es historia Y los avances Que se han producido En Venezuela Durante Los casi 15 años De proceso Bolivariano Han consolidado Lo que no es Simplemente Una consigna Sino una realidad La alianza Pueblo Fuerza Armada Donde Los conceptos De civil Y de militar Han quedado Rezagados Por completo Hoy en día Es Una unidad Modulítica Entre el pueblo Y la fuerza armada Entre el civil Y el militar Y formando Parte de ese proceso Es muy importante Señalar Los avances Tecnológicos De la institución Armada Es decir Se ha formado Un militar Con una nueva Concepción No solamente Política Ideológica Que es muy importante Sino también Una concepción Moderna Moderna Cerca De lo que es Una fuerza armada De un país Que tiene que Respetar Que se le respete Su soberanía Que debido A las Riquezas Y a la posición Geopolítica Que tiene Venezuela Es Una presa Permanentemente Acechada Por el imperialismo Y por factores Internos Que perturban El desarrollo Democrático Del país Este avance Tecnológico En la posibilidad De esta experiencia De hoy De este ensayo Que corresponde A la armada Pero que también Se expresa En otro componente De la fuerza armada Es una Comprobación Del grado De desarrollo Que hemos alcanzado Desarrollo Político Ideológico Mental Y al mismo tiempo En el En el campo De la tecnología No me queda Otra cosa Que decir Que felicitar A la armada Y en general A toda la fuerza armada Nacional bolivariana Por este logro Alcanzado Creo que vamos Por buen camino Y creo que El destino Es que cada día Sea más Más soberana Más democrática Más avanzada Nuestra fuerza armada Nacional Así es Buen camino Es este Es el camino El camino El camino De la patria Yo quisiera Que el almirante En jefe Ministro del poder Popular Para la defensa Diego Molero También Nombre de la armada Que ha visto Bueno casi de niño Que entró en la academia Los desarrollos De estos procesos Y ahora A esta patria Encumbrándose Hacia ser Una patria poderosa Adelante Gracias Mi comandante Jefe Definitivamente Como lo han dicho Mis antecesores En las palabras El comandante Chávez Es un gigante De la historia Gigante Que permanecerá Por muchísimos Cientos de años En nuestras memorias En nuestros corazones Porque él fue Quien impulsó Todos estos proyectos De desarrollo En el caso De hoy Estamos viendo El misil OTOMAC MK2 Un misil De excelente Empleo Para la defensa De la patria Pero no solo Tenemos este sistema Con muchísimos Países amigos Nosotros estamos Desarrollando Muchos otros Proyectos De desarrollo Dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En el ejército En la misma Guardia Nacional En la aviación Y en la armada Proyectos Que están Todos encaminados A lo que es La defensa De la patria De hacer Respetar Y hacer Respetar Nuestra soberanía En el caso De hoy Con el misil Que estamos lanzando Pudimos ver Que el almirante Diego Guerra Hablaba De este sistema De armas Con plataformas Con dos unidades Pero nosotros Tenemos ya Plataformas Concebidas Para el lanzamiento De seis unidades Con capacidad Para aportar Inclusive Cuatro más O sea Podemos tener Buques Con capacidad Para defender La patria De hasta Diez Unidades Enemigas Que intenten Violar Nuestro territorio Patrio Nuestro mar Territorial Y así Igualmente Con el ejército Tenemos diferentes Proyectos Que están encaminados Muchos ya en prueba Tenemos el Nuevo sistema De armas AMX-13 Que ya lo tenemos En prueba También Un proyecto Desarrollado Con la hermana República De Cuba Desde aquí Le doy las gracias Al comandante Fidel Castro Al comandante Raúl Castro Y a su Todo el pueblo Y fuerza armada Que nos han apoyado En todos estos proyectos Y hoy en día Vemos realidad Mi comandante jefe Sueños de nosotros Yo como marino Que desde pequeño Me formé Unas unidades Que de los años 60 El compañero Diputado Diosdado Cabello Hablaba de que Iban a hacer chatarras Ya eran chatarras Ya eran chatarras Los sistemas De comprobación Canibalizado Totalmente Y vemos como hoy Los vemos recuperados Los sistemas De comprobación Y los sistemas De armas Listo Como se dijo Anteriormente Para la defensa De la patria Muchas gracias Yo también quiero Saludar Al jefe De gobierno De la región Insular Contra Almirante Laguna Laguna Nos conocimos Mucho Bueno En todas estas batallas Pero particularmente Cuando el golpe Estaba en Honduras Que nos tocó Recorrer desde Nicaragua Todos los caminos Para La lucha Por la democracia Acompañar a este pueblo Hermano Yo quisiera que él nos hiciera Una reflexión Fue comandante General de la Armada También En años de revolución Leal al comandante Chávez En épocas difíciles Adelante Muchas gracias A mi comandante En jefe Realmente Esto es una demostración Más De lo que es La soberanía plena De la República Bolivariana Venezuela Comenzamos Cuando se decidió La creación Del territorio Insular Francisco de Miranda Donde El primer objetivo Es ese Soberanía plena Es soberanía plena En el mantenimiento De los sistemas De armas Hoy podemos decir Que Venezuela Está capacitada Para hacerle Todo el recorrido De mantenimiento A los sistemas De armas De la República Lo hicimos Con el submarino Sábalo El submarino Sábalo Se encuentra Navegando Que fue una unidad Que decidimos En el año 2005 Hacerle mantenimiento En Venezuela Porque siempre Nuestros equipos Salían al exterior Y con el Instituto de Ingeniería Le hicimos el recorrido Completo A un sistema De control De armas Que para nosotros Era de Una tecnología De punta Hoy Nosotros podemos Hacerle mantenimiento Completo A estos sistemas Así como se lo estamos Haciendo A este misil Ótoma Que en su momento Fue un prototipo De la Armada Italiana Y que fue pagado Por Venezuela Este sistema Es venezolano Y que hoy Con la ayuda De nuestros Técnicos Y compañeros De la República De Cuba Le hemos hecho Un recorrido En profundidad Y que hoy Vamos a probar Con eficiencia Para garantizarle Al pueblo Venezolano La soberanía Plena de la República Y garantizarle A los pueblos Del mundo Que Venezuela Que Venezuela Es una patria Libre Independiente Independiente Y soberana Así es Muy bien Laguna Laguna Porque ustedes Vean Que El pensamiento Revolucionario Del siglo XXI El pensamiento De la filosofía De la doctrina De la revolución Bolivariana Del siglo XXI Tiene un pensamiento Militar Muy sólido Tiene una doctrina Militar Muy sólida Pero además Tiene cuadros Revolucionarios Patriotas Bolivarianos Hasta la médula Chavistas Muy sólidos Que hoy Están En toda la estructura De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De gran solidez Eso Vale mucho Cuando se quiere Tener una patria Es un sistema De pensamiento De un proyecto Histórico Que ha refundado El comandante Chávez Y en el sistema De pensamiento El pensamiento Militar La doctrina Militar La estrategia Militar El poder Militar De la nación Eso es fundamental Y de verdad Uno lo que Tiene que sentirse Orgulloso De que Las distintas Generaciones De compañeros De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estén hoy Encaminados Hacia un horizonte De grandeza De desarrollo Yo quiero que Nuestro comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El mayor El mayor general Wilmer Barriendo Quien tiene la responsabilidad Global ¿No? De la conducción De la construcción Del nuevo modelo Para la dirección Correcta De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esta Fuerza Armada Es una fuerza De paz En primer lugar Hay que decirlo De paz De pueblo ¿No? Fíjense lo que Estamos haciendo ahora La misma Fuerza Armada Con su capacidad Está saliendo A la calle A construir La estabilidad Y la paz De nuestro país Y a crear Las condiciones Para que en el futuro Tengamos un sistema De protección Vigilancia Patrullaje Comunicación En todo el país ¿No? Cuando ya vaya saliendo Nuestra Fuerza Armada En el plan Patria Segura De las calles Dentro de unos meses Veremos cuándo ¿No? Seis meses Ocho meses Un año Iremos midiendo De acuerdo a la intensidad Por ejemplo En un estado Como Miranda Que es tan grave Seguramente Esto tardará más Porque el daño Está hecho En profundidad ¿No? En el descuido Que ha habido Y bueno En otros estados Será más difícil Pero mientras Vayamos avanzando Bueno La Fuerza Armada Habrá cumplido Esa tarea Esa misión Para la patria Pero así como Está cumpliendo esa Aquí estamos Surcando los mares Preparándonos Para lanzar Este misil Y ya dejar Prestos operativos Todas nuestras naves En nuestros mares Con los misiles Cargados listos Para defender la soberanía De nuestro mar territorial Un comentario Por favor Bueno sí Buenos días Mi comandante jefe Proyectos como este Son los que unen A la Fuerza Armada Hoy más que nunca A la Fuerza Armada Con esto Da demostración de unión Porque aquí está La parte operativa La parte administrativa Los componentes Los comandantes de red Todo haciendo fuerza Porque estos proyectos Se hagan realidad Así como hoy Estamos Vamos a hacer el lanzamiento Del misil OTOMAC Nosotros también estamos Reparando Los sistemas de armas De artillería Por ejemplo El 155 francés El AMX-13 Que nombraba Mi almirante en jefe Morero Bellavia El URUTU ECO-ECO-11 Que hay que reparar Y nosotros tenemos Capacidad tecnológica Para también hacerlo aquí Y además tenemos el talento Cuántos profesionales Técnicos tenemos Que saben Bueno En este caso Hemos tenido que Tener la participación De algunos técnicos De la República de Cuba A quien también le agradecemos Pero Esa suma De esfuerzo Es lo que va a llevar Por el sendero De actualizar A la Fuerza Armada Para convertirse En una Fuerza Armada Sumamente Capacitada Con una avanzada Tecnológica Muy importante Pero fíjense que Además De que estamos Llevando adelante Estos proyectos Nosotros Lo permitimos Integrar Al nuevo concepto De la doctrina militar Y aquí está Un misil Que lo vamos a integrar A la lucha en el mar Que hará La red y estratégica De defensa integral Marítima insular Porque Entre el componente armada Y la red Estratégica De defensa integral Marítima insular Se hará La guerra en el mar No es que vamos a estar Cada quien por su Sino que en conjunto Y así Estamos también Equipando Otros sistemas de armas Porque cada región Tiene que tener Autonomía Para defender Su territorio No podemos Seguir utilizando El esquema De defensa Que teníamos Anteriormente Que todo el país Se abocaba A una sola hipótesis Ahora nosotros Nos estamos preparando Y por eso Aquí va a jugar Un papel importante La participación Del pueblo Por eso Yo como comandante Estratégico Operacional Veo muy positivo Que hoy estemos Apoyando Al gobierno nacional Y estemos Involucrados En el dispositivo Patria segura Porque de allí Tiene que venir Un saldo muy importante Para la fuerza armada Que es la unión Cívico militar Que hay que irla Construyendo Y para construirla Hay que meterse Allá En el corazón Del pueblo Y para que el pueblo Entienda Cómo es que él va a ejercer La corresponsabilidad Que le establece La constitución De la república Un nuevo nivel De calidad En la relación Y en la unión Cívico militar Que al final Es el mismo pueblo Como decía Diosdado Al final Es el mismo pueblo Porque ustedes Son el pueblo En armas El pueblo con armas Como decía El comandante supremo El pueblo que puede Porque tiene el poder Y tiene que ser Una fuerza armada Cada vez mejor organizada Por eso es tan importante Y seguramente Muy pronto Estaremos viendo El proyecto De la televisión Militar De Venezuela A ver que busco Un nombre Porque es televisión Tiene que ser un nombre Como le gustaba El comandante Chávez ¿Verdad? Teve fan Teve fan Ya ha sido Teve fan Con el O fan TV ¿Por qué Por qué El tema Comunicacional? Porque Nosotros Tenemos que Consolidar El poder De la patria En todos los sentidos A través De una Gran capacidad Comunicacional Que involucra Todo el país Todo el país Tiene que saber Lo que es la doctrina militar Todo Todo el mundo Tiene que saber Cuál es la estrategia Cuáles son las formas De organización Las formas De operación Todo eso En todo caso Para formar Una cultura Así como Hay una Una cultura En las ideas Una cultura Política De un país Tiene que haber Una cultura militar Democrática Revolucionaria Bolivariana Chavista De todo el pueblo De todo el pueblo Y eso se logra Con ese proyecto Que ya anunciamos Y que vamos a crear De la televisión Militar Y que nuestro país Conozca el milagro De Hugo Chávez En la creación De una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nosotros La próxima semana Vamos a estar En En el gobierno De calle Mañana arrancamos El gobierno de calle En Anzuategui y Bolívar Simultáneamente Y La próxima semana Estamos en Aragua Carabobo y Vargas Y vamos a aprovechar Que vamos a estar En Aragua Para mostrar Otros avances Tecnológicos Científicos De nuestra Fuerza Armada Bueno que esto Nosotros tendríamos Material Para mostrar Todos los días A toda hora Todos los días Por eso una televisión Que sea muy vista Muy querida Por el pueblo Y que permita mostrar Todo lo que hay que mostrar Nosotros Yo quiero agradecer A la República De Cuba Nuestros hermanos Cubanos A su Fuerza Armada Revolucionaria A la FAR Cubana Fuerza Armada Revolucionaria De Cuba Al presidente General de Ejército Raúl Castro Al comandante En jefe De la revolución Cubana Y latinoamericana Fidel Castro Ruz Bueno por todo el apoyo Realmente Nuestra relación Es una relación De hermandad Profunda De dos Fuerzas Armadas Antiimperialistas Que trabajan Por la paz Y la vida De su pueblo En el marco Del ALBA Bueno en conjunto De iniciativas Que están avanzando Que se van a acelerar En los próximos meses ¿No? De acercamiento Hermanamiento De Fuerzas Armadas Del ALBA ¿No? Para seguir Intercambiando Experiencias ¿No? Dado que en el ALBA Se está dando Un proceso También en el campo Militar De transformación Positiva Para decirlo De alguna manera Y de intercambio Y hermanamiento Como hace 200 años Que fuimos un solo ejército Hace 200 años Nuestras patrias Nacieron Al calor Del ejército Libertador Unido del sur Comandado ¿Por quién? Por el gigante Libertador Simón Bolívar Allí estuvieron juntos San Martín O'Higgins Combatió al lado De nuestro libertador Simón Bolívar No logró conocer A José Gervasio Artiga Morazán Después llegó Años Posteriores A la guerra Independencia Nuestra En Sudamérica Pero al final Dejaron marcada Una doctrina Dejaron marcada Un camino El camino De la patria Independiente Y soberana Así que bueno Vamos a darle Al proceso Ya De implementación Almirante Diego Guerra ¿Estamos listos? Estamos listos Mi comandante En este momento El grupo de tareas Está desplegado En el área Del polígono Nosotros podemos Observar Acá graficada La isla De la horchila Vamos a zarpar En este momento Lo vamos A invitar A que aborde La GOR Charlie 22 Guardacosta Yavire Para ubicarnos Al norte De la isla Donde nos vamos Vamos a hacer Lo llamado En términos navales Un rendezvous Con estos dos buques Que van a ser Las plataformas Lanzadoras Quiero decirle Mi comandante jefe Que ya tenemos En el área Siete días Operando Con 17 buques De nuestra armada Bolivariana Y en esto No simplemente Nos hemos abocado A lo que es El lanzamiento Del misil Sino que Venimos haciendo Precisamente Operaciones Basadas En esa doctrina Nueva Militar Que tenemos Bolivariana Que Está enmarcada Pues En Lo que es El plan Sucre De desarrollo Para la fuerza Armada nacional Bolivariana Entonces lo invitamos Pues a abordar La GOR Charlie 22 Vamos a bordo Bueno Nos seguimos comunicando Ahora Muchas gracias A todos Pendiente De los resultados Del ejercicio Adelante Venga Me escuchamos Palabras Del presidente Nicolás Maduro Ellos reiteraban Que gracias A la modernización Que ha tenido La fuerza armada Nacional Bolivariana Hoy se puede Evidenciar Lo que es El lanzamiento De este Mísil Otomat El cual Cuenta Con una Longitud De 4 metros 46 metros El diámetro Es de 46 centímetros Y cuenta Con una cabeza De dinamita De 210 kilogramos Esta unidad Que es importante Para derribar Lo que son Los buques Y los astilleros Este misil Ante buques Es uno de los pocos Que tiene la capacidad De alcanzar objetivos Más allá del alcance Visual Cruzando El horizonte Llegando a 180 kilómetros De distancia Utilizado por muchos países Entre estos Nuestro país Venezuela Llegando a 180 kilómetros y de todo el mundo, reiteraban que en el pasado adquirían los armamentos pero que no tenían lo que es el adiestramiento y la transferencia de tecnologías con la llegada del comandante supremo Hugo Chávez, esta visión cambió radicalmente y se observa como las prácticas y el ejercicio que realizan diariamente los efectivos militares se pone a prueba lo que son estos conocimientos adquiridos vemos en estos momentos como el presidente Nicolás Maduro a bordo de un Tiuna se trasladará hacia lo que es el buque costero Yavire allí se realizará lo que es el lanzamiento del misil Octomath a 3 millas de lo que son tierra firme aquí en Larchila de igual manera el almirante Diego Guerra quien es comandante de la armada le explicaba cual es el funcionamiento de este misil como fue adquirido todo el proceso de adiestramiento que han tenido los efectivos militares de la armada uno de los preceptos del presidente Hugo Chávez que era reivindicar la armada nacional bolivariana para salvaguardar y proteger lo que es la soberanía marítima el presidente con su visión futurista él implementó lo que es la tecnología de toda la fuerza armada nacional bolivariana vemos en estos momentos el buque, uno de los últimos buques que fue recibido por el comandante supremo Hugo Chávez el pasado 2011 en el puerto de Puerto Cabello, valga la redundancia con una visión o un acompañamiento que se realizó con la República Hermana de España y con la empresa Navantías que fue la que realizó la construcción de los diferentes astilleros y buques de fragata que están para salvaguardar lo que es la soberanía integral de la patria y de lo que es la marítima, el espacio acuático también informaban que este lanzamiento de este misil otomat será lo que es la combinación aquí en la isla de Lorsig lo que es la preparación de 7 días que han tenido los efectivos militares de la fuerza armada y más de 17 buques que han estado presentes aquí durante esta semana de igual manera le hacían un llamado al pueblo venezolano que participen directamente en lo que es el adiestramiento y la cultura militar ello se evidenciará con la creación de la nueva televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivarana donde se desplasmará todos los avances que ha tenido la Fuerza Armada durante estos últimos años destacaron que el gobierno de calle igualmente se continuará para el día de mañana, la próxima semana entre esas entidades que se visitará será el Estado de Aragua donde también se visualizará al pueblo venezolano lo que son las adquisiciones de nuevos armamentos de sistemas de armamento para garantizar la soberanía de nuestro país en estos momentos vemos como el presidente Nicolás Maduro acompañado por parte de la delegación política de nuestro país el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello realizarán lo que es el embargamiento hacia la fragata Gouchalli 22 donde se trasladarán a 3 millas de tierra firme de la Orchila donde será lanzado este misil que fue adquirido en los años 70 también el proceso de modernización que plantea dentro de la Fuerza Armada forma parte de un profundo cambio de pensamiento lo decía el presidente y comandante Hugo Chávez el cual rompa con los paradigmas y la influencia que tiene el componente armado que tenía la doctrina imperialista o la doctrina de la Escuela de las Américas este paradigma ha sido roto gracias a la nueva visión del presidente Hugo Chávez cuando llegó al poder en el año 98 parte de lo que es la modernización del sistema de armas de la Fuerza Armada y de la Armada Nacional Bolivariana es cuando el gobierno nacional suscribió un acuerdo con la República de España en noviembre del año 2005 para la construcción de cuatro corbetas tipo vigilancia oceánica y cuatro patrulleros de vigilancia litoral uno de ellos lo que vemos al fondo el Yavire el cual se realizará hoy una de las maniobras importantes durante este año aquí en esta corbeta se tiene previsto que el presidente Nicolás Maduro tenga una condecoración por parte del capitán de corbeta vemos imágenes de lo que es el lago Urchali 22 donde se realizará el lanzamiento de este misil OTOMAT uno de los misiles fundamentales para uno de los misiles además es la capacidad que tiene el ataque transitoral del OTOMAT donde las características que distinguen los componentes contemporáneos son diseñados para lo que es el abatimiento de antibuques una vez encendido lo que es los aceleradores estos llevarán a los misiles a su velocidad crucero un momento en el cual se enciende el motor principal una de las ventajas de este misil es que puede lanzarse a diferentes ángulos un ángulo de 200 gramos sin tener necesidad de ver el blanco comandante del grupo de tarea para lanzamiento del misil si señor Chávez vive independencia y patria socialista buenas tardes mi comandante en jefe permiso para hablar con usted capitán de navíos Juan Carlos Oti Paitubí comandante del guardacosta Yavire Colchali 22 buque revolucionario socialista antiimperialista y chavista del pueblo venezolano garante la soberanía independencia y libertad de nuestros espacios acuáticos hoy integrando al grupo de tarea 25.1 como parte del alistamiento de su armada bolivariana para la defensa integral de la nación sea usted bienvenido a bordo mi comandante en jefe y permítame imponerle collar Yavire collar que implica sinónimo de mando de nuestros caciques venezolanos mi comandante en jefe lo invito al puente de mando para dirigir la operación de lanzamiento de misil estamos listos estamos listos mi comandante en jefe en este momento ya el presidente Nicolás Maduro hizo lo que es el arribo a la Colchali 22 como le decíamos esta Colchali se trasladará a tres millas de lo que es la urchila para realizar lo que es el lanzamiento de este misil un blanco que estará aproximadamente a cuatro kilómetros de distancia de este buque patrullero y todos vemos como es la actualización y la modernización que tiene nuestra Fuerza Armada la Armada Nacional Bolivariana con estas fragatas que fueron una de las últimas que recibió el comandante supremo Hugo Chávez en Puerto Cabello el objetivo de esta maniobra es necesitar lo que es el comando de los Estados Mayores y la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y la ejecución de las operaciones mediante la realización de ejercicios y adiestramientos conjuntos para desaguardar lo que es la soberanía nacional de igual manera se verificará lo que es el grado de operatividad y confiabilidad que tiene este sistema de armas novedoso el OTOMAT repetimos el cual fue adquirido por nuestra república en la década de los 70 también tiene como principal objetivo lo que es evaluar la capacidad de reacción y de apoyo que tiene la Fuerza Armada Nacional ante cualquier situación que se presente en la república es importante destacar que este proceso de modernización fue iniciado por el comandante Hugo Chávez con la adquisición militar de la modernización de fuerzas armadas en la defensa para no tocar otros países sino los principios revolucionarios enarbolando lo que decía el comandante Hugo Chávez lo que es la hermandad y la defensa de la soberanía este proceso de modernización se plantea dentro de la Fuerza Armada y forma parte de un profundo cambio de pensamiento que ha permitido romper con las influencias y los paradigmas sobre el componente armado el cual tenían una doctrina imperialista o recibían órdenes o de la doctrina de las escuelas de las Américas dentro de esta modernización incluye lo que es la adquisición de 53 helicópteros militares los cuales ya fueron recibidos por nuestra república y igualmente en el año 2005 cuando se recibieron más de 6 mil fusiles Kalasnikos y 24 aviones Casa Sukhoi-30 vemos como en las imágenes están diferentes fragatas que han participado durante estas maniobras militares durante toda esta semana reiteraban que son más de 17 fragatas que participarán en estas maniobras y que participan en lo que es el lanzamiento del misil Otomat Vemos ya como el presidente Nicolás Maduro está entrando a lo que es el puesto de mando donde se llevará a cabo todas las operaciones para el lanzamiento de este misil y el adiestramiento operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro de los aspectos novedosos que tiene este misil Otomat es que cuando ya está en el aire a una distancia de 250 metros de altura él avanza hacia el objetivo guiado por sistemas iluminados y externos un misil de largo alcance que no necesita necesita helicópteros o buque de superficie para que indiquen cuál es el blanco ya en vista de esto que tiene un alcance de más de 180 kilómetros de distancia para abatir un blanco vemos como el presidente Nicolás Maduro recibe lo que son las coordinaciones del comandante del Yavir en el puesto de mando apreciamos parte de lo que será el uno de los misiles una de las plataformas de los misiles que serán lanzados hoy este novedoso instrumento que fue organizado gracias a la hermandad que existe entre nuestra nación y la república de Cuba reiteraban que este misil fue adquirido en los años 70 pero gracias a este adiestramiento y con la llegada del presidente Hugo Chávez que la capacitación y la visión futurista que tiene el presidente Hugo Chávez de garantizar lo que es el adiestramiento y la transferencia de tecnologías este mismo misil automático fue transferido los sistemas para modernizar este misil y ser utilizado en el día de hoy para desaguardar lo que es la soberanía el Javir este buque de Gauchali 22 fue uno de los últimos que recibió el comandante supremo Hugo Chávez en Puerto Cabello Estado Carabó el cual está al mando del comandante Otis Juan Carlos Otis quien es el comandante de esta unidad el cual fue recibió también el pasado 28 de enero del 2011 es importante destacar que el casco y la superestructura de esta embarcación cuenta con acero forjado dispone de un radar y de comunicaciones uno de los últimos de la tecnología que cuenta nuestro país vemos como el presidente Nicolás Mauro en estos momentos le están explicando como serán todas las maniobras que se realizarán para el lanzamiento de este misil una de las maniobras específicas realizadas por la Armada Nacional Bolivariana conjuntamente con los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Recordemos al pueblo que nos sintoniza en estos momentos que nos encontramos en Norte Chile específicamente en la base aéreo naval capitán de Navío Antonio Díaz donde se efectuará el lanzamiento de este misil una maniobra que ya tienen más de 7 días los efectivos militares de la Armada de diferentes componentes realizando lo que es el adiestramiento militar para garantizar la soberanía el presidente Nicolás Maduro reiteraba que uno de los logros principales fundamentales que ha tenido la Fuerza Armada es el cambio de visión futurista y el compromiso que tienen con la patria en estos momentos de embarcación Gauchali-22 ya está realizando lo que es su anclaje para trasladarse a 3 millas de lo que es tierra firme para iniciar lo que es el lanzamiento y el conteo de este misil automático el presidente Nicolás Maduro durante su visita a esta embarcación Gauchali-22 visitó lo que son las diferentes instalaciones con que cuenta este novedoso buque entre ellos la enfermería y para practicar lo que son las jornadas sociales que realiza este buque recordemos que únicamente la Fuerza Armada no está para garantizar la soberanía como lo decía el propio Nicolás Maduro también son parte fundamental de lo que es la construcción de nuestra patria que conjuntamente realizan las maniobras militares de igual manera realizan lo que son jornadas humanitarias al pueblo que más lo necesita bien amigos con estas imágenes que nosotros estamos observando vamos a retornar el contacto informativo cuando ya se vaya a disponer a realizar el lanzamiento de este misil nosotros haremos un nuevo contacto informativo de este misil